¡Muyas buenas! Bienvenidos al Tejegro Palace, por favor sigan que quiero hacerles mi house tour y vamos a empezar de una vez, lo que encontramos apenas entremos a mi casa es esta puerta, el depósito y guardo todos los checheres, todo lo que es del gimnasio, las pesas, me pasen y le echan una viadita a todo el desorden que tengo acá. Ahora continuamos con el baño social, este es el baño al que vas a entrar cuando seas invitado a mi casa y las ganas de hacer pipí. Y este es el recibidor, como su nombre lo indica, es para recibir a todas las personas que son bienvenidas a mi casa y aquí vamos a estar toda mi monada pidiendo a la visita. Continuamos con la sala, a mi la verdad este espacio me encanta, es donde disfruto más, la compañía de mis visitas, me tomo un cafecito, nos sentamos a echar chisme y vemos televisión. Este rinconcito de mi casa es muy especial, tengo matas y flores. Las matas, la principal y la primera nos la escogió la decoradora de interiores. Yo sigo una orquídea que no es mía, es de mi mamá, la abandonó aquí. No mentiras, yo se la robé. Le dije, déjala por favor, no te la lleves. Y esta orquídea también tiene una historia muy linda, si no me la regaló Gracie, pero lo más lindo es que cuando me mudé a esta casa, se me quedó en el apartamento y se quedó mucho tiempo sola en el apartamento sin agua y sin nadie que la cuidara. Y después de traérmela para acá, dos, tres meses después de haber estado completamente sola sin agua y sin nada, la recuperamos, revivió con mucho amor, está presente dándonos muchas flores. Sigue otra parte importante de mi casa y es este portarretrato tan divino que está en el mueble del televisor y es donde están mis tres bebés, Kimi, Romeo y Coco. Y aquí abajito encontramos un carro que me regalaron en un viaje a Medellín. Es muy lindo, de todo mi gusto y dice flowcito Lina Tejero. Seguimos con el comedor que aunque no es uno de mis lugares más frecuentes, sí es uno de mis lugares favoritos porque a mí me encanta comer y tiene que ser en un lugar agradable y acogedor. Las partes de este comedor importantes como el cuadro y la lámpara las escogimos junto con la decoradora de interiores. Aquí sí tengo que ser completamente honesta y sería una mentira si les digo que yo uso este espacio y la verdad no, este es el espacio de Zoraida, aquí es donde ocurre toda la magia de las manos de ella, aquí es donde prepara mis desayunitos, mis almuercitos y prácticamente tiene lista toda la comida de la semana. Acompáñenme a chismosear un poquito lo que hay dentro de mi cocina. En este cajón siempre guardamos las dietas. Tengo mi dieta, Zoraida se pega una ofiadita y dependiendo el día de la semana me prepara la comida del día. Por ejemplo, los martes, jueves y sábados desayuno yogur griego, avena, huevo en cacerola, arepa de quinoa y porción de fruta. Y así es como mantengo yo mi figura. Por aquí podemos continuar y está la fruta que no me puede faltar en la casa. Aquí tengo todo lo que son como suplementos y una comida que no sé de quién es. Estufa pues que voy a meter, es una estufa. El horno, que no sé si hay comida en el horno, no, no hay comida, hay una parrilla. Las gavetas, aquí están, vean, que los palitos de chía, que el cereal de quinoa, pero también para la visita tengo galletitas, pancito. En la primera puerta encontramos lo que es de primera necesidad, la leche, la comida de los perros, el vino y la champaña no son de primera necesidad, pero las guardamos ahí. Más comida, fruta, limones, tomates, pitaya para el estreñimiento. Y continuamos con el patio de ropas. Aquí es donde se lava toda la ropa sucia de esta casa. La lavadora secadora, la barredora, cajas que nunca pueden faltar porque siempre llegan paquetes a esta casa. Y los cajones donde guardamos todos los productos de limpieza. La arenera del gato. Aquí está su harina descansando. No vamos a molestar. Lavadero y listo, eso fue todo. Continuamos a una de las partes favoritas, no solo de mí, sino también de mis perritos y es el exterior de mi casa. Seguimos con este rinconcito que es especial para mí y es donde está un arbolito que me regaló una de mis mejores amigas que es Laura de León. A este arbolito le llaman el árbol de la felicidad. Continuamos con el barbecue que es donde me gusta reunirme con mi familia, hacer asaditos y disfrutar de una buena tarde dominguera. El comedor que me parece una pieza de arte espectacular. Es un mesón súper, súper lindo. Elaborado con árboles enfermitos. No tuvimos que talar ningún árbol para hacer esta pieza tan espectacular. La sala tan divina sin dejar pasar el bar, que es supremamente importante y que falte todo menos el tequila. Aquí está la sala exterior, que es donde nos gusta compartir en familia, aprovechar la zona verde y respirar un aire tranquilo. Pero obviamente no vamos a aguantar frío, porque tenemos una chimenea espectacular que nos va a ayudar a coger calorcito en una tarde fría como la de hoy. Y obviamente la zona verde, que es donde más le gusta compartir a mis perritos. Aquí aprovecho el sol, tomo solecito, juego con los perritos y disfruto de los días soleados cuando se puede. Y continuamos en el segundo piso, en este rinconcito que es bastante especial para mí. Está un pedacito de mi biblioteca, libros que me gusta leer para enriquecer el alma. Una sillita donde me siento a meditar, a mirar el atardecer en compañía de mis perritos. Y un espejo de cuerpo completo que no puede faltar para detallar mis outfits antes de salir. Ahora continuamos con las habitaciones. Esta es la primera habitación de invitados. Aquí se quedan los invitados cuando vienen a hacerme visita. Tengo un camarote para aprovechar espacio. Cuando viene mi abuelo se queda acá, mi prima se queda acá, mi tía se queda allá arriba. Obviamente con su televisor, su baño con lucha, obviamente. Y el clóset que no puede faltar, pero como no cabe la ropa en mi clóset, lo utilizo para guardar los vestidos de fiesta. Ahora estamos en el pasillo de la salcoba, pero este cuadro es súper importante. Lo mandé a hacer ya hace unos cinco años. Es una foto que me hicieron alguna vez en una sesión de fotos de Cali cuando empecé con mis pinitos de modelaje y me gustó tanto que la mandé a inmortalizar. Es de un artista que se llama Manuel Echeverry y tiene esta técnica tan espectacular, como brillante, como descarchas, como linda, como yo. Ahora continuemos a la otra habitación de invitados. Aquí normalmente viene y se queda mi mamá y mi hermano. Esta es como la habitación de mi mamá. Esta con tres camas, esta, esta y otro nidito que sale aquí abajo. Y continuamos, obviamente, con su clóset y su baño, que es igualito al de la otra habitación. Y por último, para no menos importante y lo que todos querían ver, mi habitación. Sigan bienvenidos. Otra parte que es fundamental, donde paso muchas horas del día, es mi tocador, donde me maquillo, me desmaquillo, me arreglo, me hago mis rutinas de skin care. Y aquí también pueden detallar las lámparas, que son muy parecidas a las del comedor. Otro lugar que me encanta y es mi favorito, es el baño, porque tiene un jacuzzi que me encanta acompañarme. Aquí también paso gran parte de mi tiempo para relajarme y disfrutar de una buena tina, de un buen bañito de espumas y sales para relajarme. Y lo que muchas mujeres quieren ver, mi working closet. Esta vez me quedo un poquito chiquito a comparación del del apartamento, pero aprovecho para utilizar también los closets de las otras habitaciones. Aquí doy por finalizado mi house tour. Espero que les haya gustado cada rinconcito de mi casa. Los comparto con mucho amor y mucho cariño. Y sobre todo, para que se inspiren a construir su hogar y cumplir sus sueños. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.